Los remiseros no van a tener que venir más a la municipalidad a hacer el trámite de su habilitación. Lo van a poder hacer desde su casa con una computadora sin ningún tipo de inconveniente. La verdad que es algo muy innovador hacer un trámite. Lo van a poder hacer desde su casa en cualquier momento y después le tiene que sobrar el tiempo.